Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigo, amigo Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigo, amigo ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien te me ve sin su amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada matara Tan, tan, tan Y yo no estaría movido, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo hay bla, 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 bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Si la mirada matara Tan, tan, tan Y yo no estaría movido, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo hay bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Y levantame la manito, mi de arriba Porque somos Pregúntale a qué Tengo clara que Agua Me limpio yo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besa Las ganas se me suben a la cabeza Hoy me clamo de tequila con cerveza Porque yo sé que de todo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besa Las ganas se me suben a la cabeza Hoy me clamo de tequila con cerveza Porque yo sé que de todo a ti te gusta Dale, confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que tan otro yo soy tu bebé Y mañana somos amigo, amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que tan otro yo soy tu bebé Y mañana somos amigo, amigo ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Que no, y que no, y que no, y que no ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Que no se importa